No más que me gusta la café, que me cuela No más que me gusta la comida, que me gusta que no cocina No más que me gusta la comida, que me gusta que no cocina Que toma, 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 toma Esa nena linda, es me la mirongo, que me está matando Esa nena linda pintadora, que me gusta la comida, que me gusta la comida Gracias por ver el video.